Hola que tal amigos en esta ocasión vamos a ver un tema que se llama el teorema de Tales este tema te sirve por ejemplo cuando quieres calcular la altura de un árbol o de un poste en base a su sombra y en base a la altura de un, no sé, de una tabla que esté también parada verticalmente ya ven que hay muchos de ese tipo de problemas entonces vamos a ver el video del teorema de Tales muy bien, pues en el teorema de Tales lo vamos a explicar rápido primero hay que acordarnos que los triángulos semejantes son los que tienen sus ángulos correspondientes idénticos, iguales y sus lados correspondientes guardan siempre la misma proporción por ejemplo en este triángulo, de hecho en todos los triángulos siempre que tengas así un triángulo y que le dibujes una línea paralela a uno de los lados del triángulo estás formando dos triángulos que son semejantes entre sí en este caso aquí se dibujó esta línea paralela a esta y eso hizo que esta línea sea proporcional a esta y esa misma proporción la tenga esta con esta y esta con esta eso es el teorema de Tales y aquí lo tenemos, dice dado un triángulo ABC si se traza un segmento paralelo BC a uno de los lados del triángulo se obtiene otro triángulo AB' C' cuyos lados son proporcionales a los del triángulo ABC a los del triángulo original lo que se traduce en la fórmula AB o sea el segmento AB entre el segmento AB' eso te da una proporción y esa misma proporción va a ser la misma que la de AC entre AC' y que la de BC entre BC' vamos a ver otra parte del teorema de Tales dice si dos rectas cualesquiera R y S se cortan con varias rectas paralelas aquí lo indispensable es que esas rectas deben de ser paralelas entonces los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra entonces si tenemos dos rectas R y S y colocamos líneas paralelas los segmentos que se forman van a ser proporcionales a los segmentos en la otra recta van a guardar la misma proporción es decir si tú divides este entre este esa proporción ese número que te dé va a ser el mismo que si divides este entre este y va a ser el mismo que si divides este entre este aquí aquí lo pusimos ok vamos a ver un ejemplo aquí tenían originalmente estas dos líneas cualesquiera cualesquiera y nosotros dibujamos estas líneas paralelas entonces aquí nos dice que de aquí a aquí son dos centímetros y que de aquí a aquí son diez centímetros y que de aquí a aquí son catorce centímetros pero no sabemos cuánto sea de aquí a aquí pero por el teorema de Tales sabemos que guarda la misma proporción que si yo divido 10 entre 14 me va a dar lo mismo que si divido 2 entre x o al revés si divido 14 entre 10 me va a dar lo mismo que si divido x entre 2 y es una regla de 3 simple aquí pusimos 14 entre 10 igual a x entre 2 entonces multiplico 2 por 14 que me da 28 y lo divido entre 2 que me da 2.8 y ese es el resultado de x por lo tanto por el teorema de Tales yo sé que x es igual a 2.8 centímetros y muy bien con eso terminamos este pequeño video del teorema de Tales suscríbete, suscríbete, suscríbete comparte el video y dale like nos vemos en el siguiente ¡Gracias!